La historia de un pueblo define de dónde venimos y uno para saber para dónde va, pues tiene que saber de dónde viene. La historia es realmente esa trenza entre los procesos y los sucesos. Y la veo como un conjunto de sucesos que nos identifican como sociedad y a nosotros como individuos. Muchas de nuestras historias las sabemos a base de jeroglíficos, de dibujos, de las cuevas. Esa parte del trabajo que nosotros hacemos como artistas es una manera de documentar un poco la historia. De manera que la historia nos da muchas claves, nos da respuestas y sobre todo nos presenta preguntas. ¿Qué es lo que vive la gente en el tiempo que se hizo ese arte? ¿Cómo la gente sentía? ¿Cómo veía las cosas? ¿Cómo quería proyectar las cosas? Si no nos enteramos de lo que hizo Cortijo Isma Rivera, no tuviese una historia musical. Es la forma más fácil de uno expresar los sentimientos y cualquier situación que pueda estar surgiendo en la historia, en el país, en ese momento. Cuenta la historia de riqueza, de pobreza, celebraciones, la historia de grandeza de un pueblo. Y en ese sentido, pues la historia puede ser un arma de futuro. La historia es maestra. La historia provoca. La historia enseña. La historia de la historia.